En el último campeón, estoy en el último campeón. No sé, no sé, no sé qué pasa con los chicos, están molestos. O sea, ellos pueden hablar, su técnico puede hablar mal para la institución, para nuestro equipo y deportivamente les ganamos bien. Ahora quiero ver qué excusa pone que hemos jugado mal, que hemos jugado sucio, que los árbitros nos han ayudado, hemos jugado un buen partido. Creo que eso es lo que les molesta, por ahí, obviamente, hice algunas suadas que por ahí le hayan molestado, pero es fútbol, sea de esta manera y nada, yo estoy tranquilo porque el equipo sacó las tres unidades y bueno, hay que seguir enfocándose en el objetivo. ¿Rodrigo todavía molestó las declaraciones de Gustavo Florentín? Yo no lo conozco al técnico, obviamente tendrá su recorrido afuera, pero acá no es nadie. La verdad, por haber llegado a Destron, es primeramente una institución muy grande, yo le tengo mucho respeto y creo pensar que tiene que llevar un técnico a esa institución que muestre madurez, que muestre y que hable de esa manera a un equipo rival, ese es el resultado. Así que no se lo dedico a él, pero sí se lo dedico a la gente que vino a apoyarnos, a mi familia, a todos. Y mira, es Daniel Vaca, Daniel Vaca. O sea, ¿qué puede pensar de un jugador experimentado que reaccione de esa manera? No sé, están ardidos, he salido campeón con este equipo, querán que vuelva, ¿no?